Volvemos ahora al tema Guerra Rusia-Ucrania. Una de las principales consecuencias de este enfrentamiento bélico se refleja, por ejemplo, en el plano de las agroexportaciones. Fundamentalmente considerando que Ucrania es uno de los principales productores de granos a nivel mundial. Particularmente de lo que se está hablando ahora y uno de los principales objetivos que tienen en el gobierno ucraniano se vincula con un pedido que ya han elevado a la Unión Europea exigiendo imponer derechos de importación a los cereales ucranianos. alegando competencia deslegal, según dijo el Ministerio de Agricultura de Hungría. El Ministerio dijo que los ministros de Agricultura de Bulgaria, Polonia, Hungría, Rumania y Eslovaquia habían enviado a la carta una comisión europea solicitando medidas diciendo que los productos agrícolas más baratos de Ucrania están consumiendo sus mercados de exportación. Los cinco signatarios se encuentran entre los seis estados miembros de la Unión Europea que producen significativamente más trigo y maíz del que necesitan, lo que también empeora esta situación y termina siendo clave para la seguridad alimentaria de todo el viejo continente.